Hola amigos, bienvenidos a un video más con información sobre los personajes de la película Dragon Ball Super. Amigos, con las recientes confirmaciones de las fechas de estreno para la nueva película, han comenzado a liberarse y filtrarse algunas imágenes que nos traen nueva información con respecto a lo que veremos en la película. En la primera de estas imágenes filtradas se puede apreciar los diseños de Goku, Broly y Vegeta siendo todavía unos infantes, esta imagen forma parte de un anuncio promocional que fue dado a conocer en Japón para la nueva película. Mientras tanto la segunda imagen es un scan de una revista oficial, en esta se nos muestran cuatro historias que se entrelazan por los diferentes eventos que sucedieron en el planeta Vegeta, además de esto el scan viene con un texto que dice, esta es la historia de cuatro padres e hijos que cambiarán el universo. El texto nos habla de cuatro padres y sus respectivos hijos, los cuales serían piezas elementales para el universo, estos deberían ser, padres, Bardock, rey Vegeta, Paragus, King Cold, hijos, Kakaroto, Vegeta, Broly, Freezer. Con esto surgen nuevas dudas, ¿será acaso que podremos ver un poco de la infancia del emperador del mal? Eso me gustaría mucho, saber más sobre la vida de Freezer antes de todos los sucesos que ya conocemos y creo que no soy el único. No lo olviden, suscríbanse y activen la campana de notificaciones, dejen su huella en el video con un like o comentario, y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Kai Kai. ¡Suscríbete al canal!